Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos. CEJA es el Centro de Entrenamiento de Jóvenes ABA. Tuvimos muchas capacitaciones con diferentes pastores, nos hablaban de Dios, tuvimos momentos de oración, momentos de aprender, nos despertábamos a las 6 de la mañana, teníamos que realizar nuestra devocional y poder compartirlo en equipo. Participar en CEJA fue de mucha bendición para mi vida. Pienso que fue una capacitación de parte de Dios para conmigo. Y en verdad son cosas que te marcan, cosas que tal vez a veces no lo habíamos hecho de esa manera o no teníamos la forma de cómo hacerlo. CEJA ayudó a potenciar todas esas cosas que aún todavía yo no había puesto en marcha en mi vida. Dios hablaba a mi vida a través de los expositores, haciéndome entender que yo tenía que rendir totalmente mi vida a Él. También fuimos capacitados en reiteradas veces sobre cómo usar correctamente el devocional. Hablar de la voluntad de Dios y de mi voluntad propia era tan distinto. También entendí cuál era el camino de Dios y cuáles eran mis caminos, qué separados del nada podríamos hacer. Dios se glorificó a través de mi vida mostrándose de una manera tan sorprendente, tan sobrenatural, hablándome en uno de esos días y también mostrándose también a través de sueños. El estudio bíblico que llevé allá fue hermoso, de verdad. Fue una de las grandes cosas que voy a guardar en mi corazón para siempre. Y he aprendido mucho acerca de cómo poder buscar y tener esa comunión con nuestro Abba Padre. Venía con muchas preguntas, con muchas dudas, inquietudes, por circunstancias que habían pasado antes de pandemia, durante pandemia. Pero siento que Dios fue preciso para mí en ese momento porque utilizó este tiempo de entrenamiento para varias cosas. Primero para poder afirmar mi convicción de creer en Dios, de saber quién es Dios en mi vida, de poder tener una relación más íntima con Él. Les invito para que ustedes puedan ser partícipes de este encuentro, y no solamente ustedes, sino los demás jóvenes de su iglesia. Sigamos yendo por ese camino, sigamos animándonos y fortaleciéndonos, que tenemos a un Dios todopoderoso que nos está esperando, con las manos abiertas, para tener ese tiempo de encuentro. Si eres líder, tú puedes ser parte de CEJA. Así que te invito a que tú hables con tu coordinador de tu región. Dios les bendiga. ¡Nos vemos por Cristo! ¡Gracias!